Muy buenas a todos, bienvenidos a este canal, te gustaría ser el más facherito de Gloria Mítica o por otro lado tener una skin bien mamadísima en madera 5 No te preocupes, el Tito Black tiene la solución Y es que para ello realizaremos un sorteo cada semana en el cual podrás ganar desde un skin normal hasta un skin épica a tu completa elección Para participar deberás estar suscrito al canal, dejar un comentario en cada vídeo con tu ID, nacionalidad, nick dentro del juego y la skin que deseas Además de compartir ese contenido en algún grupo de Facebook Realizaremos el sorteo cada semana en cada directo para que todo el mundo pueda ver públicamente quien es el ganador Así que nada más chicos, una vez comentado esto, vamos, vamos, dentro con el vídeo Muy buenas a todos socios, que tal, como estamos Buenas chicos, hoy os traigo por aquí al papi chulo de Nathan Además uno de los primeros héroes que me traje por aquí en mi regreso a Mobile Legends Y pues bueno chicos, hoy os lo traigo por aquí Antes de nada quiero advertir, advertir Lo traigo en la variante de jungla Pero ahora mismo Nathan es viable en medio En ADC, que es lo normal Lo puedes llevar híbrido ADC En medio se puede llevar full AP con reloj del tiempo y otras cosillas Pero yo voy a llevar una variante que es la jungla Que bueno, la juega muy poca gente De hecho los pocos que he visto jugarlo ha sido a Movazan Que lo juega y tal, pero obviamente antes de este De este digamos gran ajuste que lo convierte en algo mucho más potente Para escalar con el daño mágico Y bueno, pues esto es lo que os traigo por aquí Una build, vale, para que lo podéis jugar De daño mágico Tanto os vale para mid, para mid no lo recomiendo tanto Porque creo que es mejor con reloj del tiempo y otra build Para ADC también se puede jugar esta build Y para jungla Yo personalmente lo voy a jugar jungla Es donde más cómodo me siento Eh... sinceramente Y... y además cuando volví a Mobile Legends Lo que jugaba muchísimo era Nathan jungla Me gusta mucho y me gusta mucho jugarlo Pero no lo suelo sacar Porque te van a considerar troll por hacerlo Eso sí, os digo Mucho cuidado Esto no lo hagáis en vuestras casas No lo hagáis en solo Q No lo hagáis a lo loco Lo hacéis con compañeros Lo hacéis si queréis con compañeros Que vaya 100% vayan a utilizar un tanque Porque este tipo de Nathan sin un tanque por delante La verdad es que se queda muy vendido Y os lo digo porque ya lo he testeado Unas cuantas partidas antes de traeros esta ¿Vale? Así que eso chicos Si no veis que un compañeros y tal Con tanques de por medio No os recomiendo este pick Quiero dejarlo muy claro Antes de que hagáis cualquier locura No lo recomiendo Hacedlo con mucha cabeza Y sabiendo manejar obviamente al héroe Si no tampoco lo hagáis Así que nada chicos Eh... esto es la build prácticamente ¿Vale? Eh... los emblemas que utilizaríamos Son estos de aquí ¿Vale? Eh... bueno me quito la cámara Para que veáis el último ahí Para que utilicéis estos emblemas ¿Vale? Especialmente la tienda misteriosa Pues eso Para que podáis Para que podáis comprar Los ítems lo más rápido posible ¿Vale? Para que podáis escalar Lo más rápido posible Así que nada más chicos Espero que hayáis disfrutado Bueno que vayáis a disfrutar mucho De este gameplay Pasamos a la parte Y vamos a ello Y... bueno chicos Pasamos por aquí A la parte del Gameplay ¿Estáis listos? Vamos a ello Pues bueno A ver que se nos presenta hoy A ver que se nos presenta hoy por aquí Tenemos por cierto Un Atlas Línea experiencia Y un... Franco Roamer Esto va a ser un poco Una fumada Pero bueno Yo no quiero ir a pelear Sinceramente eso No quiero ir a pelear Bueno venga Dale vamos Hostia ¿Lo ha pillado? Buah Buah Buena arda Buena arda Lo que pasa es que a ese Le van a hacer un 8 Ahí abajo ¿Qué hace? ¿Por qué coño? No da igual Ya sabía que iba a pasar eso Ay de verdad Mi equipo está muy lento Y el puto Atlas este también Que de hecho me ha tocado En la partida anterior Es muy malo A ver cómo sale esto Bueno Ha salido bastante bien La verdad Si la pillas Bueno Bueno Bala 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No podemos hacer nada aquí ya. No, no. No, no. Hostia, pues la ha ganado. No, no. No, no. No me jodas por la que se ha librado. Su puta madre. No, no. No, no. No. No, no. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Jos de puta! ¡Venid aquí! ¡Suscríbete! 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 aquí. Con el clon aquí puedo reventar. A ver, debemos de venir aquí a baitear realmente. ¿O no? No, no, dale, dale aquí, dale aquí, no van a venir. Report Joy, cabrones, pero si tenéis a un jungla hiper roto ahí. ¿Qué dices? Si somos nosotros los que estamos jugando con doble ADC. GG, GG. Let's go. Joder lo que pega la puta mierda esta AP. Además Ranked, Ranked Gloria Mítica. MVP, MVP. Vos se guste, MVP. Pues bueno, 10 bajas, 0 muertes, 11 asistencias. La verdad es que creo que este Nathan AP es bastante, bastante jugable, ¿vale? Es bastante jugable. Lo único, la cosa es que necesitas bastante escalado, ¿vale? Vas a necesitar bastante, bastante escalado. Por lo cual, bueno, el early game va a ser muy sufrido, pero a partir de que tienes la pluma y tienes la marita del genio, la verdad es que ya empiezas a hacer cositas. Ya con el golpe de cazador tienes una reducción de cooldown tan brutal que es que prácticamente la ultimate la tienes en cada momento. La puedes spamear a cada momento las teamfights sin ningún problema. Incluso la propia teamfight casi te puede dar tiempo a tirarla dos veces con el golpe de cazador y con las botitas de reducción de cooldown, la verdad. Y bueno, luego pillas un poquito sustain, luego al final maximizas el AP y como habéis visto, deleteas directamente de un combo de ultimate segunda a primera. Deleteas directamente, como hemos visto antes, a una joy o a prácticamente lo que sea, ¿no? Así que nada, chicos. Recomendación. Esto, pues bueno, pensad muy bien si lo vais a hacer. Pensadlo muy bien. Con una composición tanque, si no es con una composición tanque esto ni os lo planteéis porque es una absoluta bolada de cabeza. Si no es con una composición tanque no os lo planteéis. Si tienes uno o dos tanques, como es el caso que yo tenía ahí, te entra una de las pantillas la última y detrás, pa, pa, pa. Entonces sí. Si tienes una buena frontlane, sí. Pero si no, la verdad, cuidadito con utilizar a este Nathan, ¿eh? Hay que saber mucho cómo hacerlo bien. Así que nada más, chicos. Jugable es. Daño tiene una puta barbaridad y muy duro. Pero bueno, es lo que os digo. Hacedlo con responsabilidad y esto no lo hagáis en vuestras casas. No lo hagáis. No lo hagáis en vuestras casas. Así que nada más, chicos. Espero que disfrutéis mucho. Ya sabéis, tenéis abajo en la descripción del vídeo, en el canal de Telegram, en el de Twitch, en Twitter, en el de Instagram. También, por debajo, el recuadro rojo para suscribiros, la campanita encima de YouTube. Os aviseis que sacan un vídeo. Pues siempre guardad, sacan todo el vídeo, dadle a like, suscribiros y hasta la próxima. Chau! 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 Gracias por ver el video.